¿Qué es y significa una pandemia? La palabra pandemia puede asustar, y no debiese ser así. Incluso la Organización Mundial de la Salud invita a utilizarla con precaución y así no llamar al miedo colectivo innecesario. El coronavirus fue declarado pandemia y no teníamos un anuncio así desde la gripe H1N1 en 2009. Entonces no es la primera vez que nos enfrentamos a una. ¿Y qué es pandemia? Esta palabra viene del griego pandemos. Demos significa población, pan significa todos. Entonces su concepto encierra la posibilidad de que el mundo entero estaría expuesto a esta enfermedad. Pandemia no es una categorización de lo dañina que puede ser una enfermedad. Cuando se llama pandemia una nueva enfermedad es por su capacidad de propagación a nivel mundial. Por ejemplo, se produce una pandemia de gripe cuando un nuevo virus gripal se propaga en el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. No es una palabra para temerle, pero tampoco para ocuparla a la ligera. La OMS debido al coronavirus sigue con las mismas recomendaciones y pidió que la gente continúe con los mismos métodos de prevención y los gobiernos continuar sin cesar con sus planes de acción. Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net Nos vemos.